Hola a todos. En este video vamos a analizar el tercer ejemplo de los tutoriales de NS3, que se llama Third. Básicamente en este ejemplo caracteriza tres redes integradas por dos routers, que vamos a verlos como nodo 0 y nodo 1. El primero permite conectar una red punto a punto con una red LAN, y el segundo permite al access point conectar de manera inalámbrica los nodos N5, N6 y N7. Y estos se pueden conectar desde la red inalámbrica hasta la red LAN. Lo diferente con relación a los otros ejemplos, que en este se añade lo que sería la configuración e instalación de la movilidad. Vamos a NS3. Vamos a ver el ejemplo en el tutorial, el Third. ¿Sí? Y vamos a analizarlo. Primero vamos a ver que es bastante parecido a los otros, solamente que tenemos que hacer un trabajo con tres partes de la red. La parte punto a punto, la parte del CSMA, y la parte también de lo que sería, o sea, la una parte sería la LAN y la otra parte que sería el Wi-Fi. ¿Sí? Primero es la configuración de los parámetros de entrada. Hay parámetros por defecto, como por ejemplo el verbose que está puesto en verdadero, que nos va a mostrar un poco más de logs. El número de nodos CSMA, la parte LAN, son tres. El número de nodos Wi-Fi, son tres. El tracing para tener información de .pcap y poder abrirla en el WorldShark, por ejemplo. Y yo he agregado un parámetro adicional que se llama SimTime. En sus scripts, ustedes no van a ver este. Pero decidí ponerlo para que luego podamos cambiar el tiempo de simulación. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sería solamente añaden un valor y le ponen SimTime. He puesto como parámetro de entrada el Time, significa que tendré que enviar a través de la línea de comandos, menos menos Time, igual a tantos segundos. Por defecto pongo 10, porque aquí le he puesto por defecto 10 segundos. ¿Sí? Agregué una línea adicional que me permita verificar que el SimulationTime, específicamente, me muestra, en función del parámetro que yo he enviado en Time, también me muestra aquí el SimulationTime. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos agregar para que nos ponga el número, que son segundos, para no olvidarnos. Y listo. Luego, aquí, básicamente configura una restricción, que si es el número de nodos Wi-Fi es mayor que 18, que salga con error el script. ¿Sí? Luego el verbose, como en los otros scripts. Y luego, vamos a generar primero los nodos de la parte peer-to-peer, que serían dos, e instalamos los dispositivos con la configuración. Primero configuramos el Data Rate a 5 y el Delay a 2 milisegundos, y luego instalamos en esta parte los dispositivos. De igual manera, hacemos con los nodos LAN. ¿Sí? Básicamente agregamos uno de los nodos creados en el Point-to-Point a la parte LAN, y luego generamos el número de nodos LAN. Luego, vamos a trabajar con el SMA Helper para asignar atributos al canal, que básicamente sería el Data Rate y el Delay, y instalarlos en los nodos que hacemos en esta parte de acá. Finalmente, tenemos que configurar la parte de Wi-Fi. En la parte de Wi-Fi, vamos a tener un n Wi-Fi número de nodos, que lo especificamos aquí con el Create, y un nodo adicional, que sería el Access Point, que vamos a poner el primer nodo que generamos en los nodos Wi-Fi, le vamos a poner como Access Point con el peer-to-peer-nodes.get-sept. ¿Sí? A la parte de Wi-Fi, lo que tenemos que agregar es el JANs Wi-Fi Channel y JANs Wi-Fi Fi, que sería el canal y la capa física del dispositivo. ¿Sí? Y al Fi le agregamos el canal, si seamos el canal de la capa física, luego configuramos el manejador de Wi-Fi como el AARF, seteamos el SCID en esta parte de aquí, luego instalamos los dispositivos que solamente son los de STA, si los de Station, Wi-Fi Stations, luego seteamos, cambiamos el set del helper a AP Wi-Fi Mac, y seteamos con el mismo SCID, e instalamos nuevamente solamente un dispositivo Access Point. Lo diferente, como les había mencionado antes, es el Mobility, entonces vamos a agregar un modelo de movilidad, en este caso el Random Walk 2D Mobility Model, para las estaciones móviles, los STA, y un Constant Position Mobility Model para el Access Point. Luego de haber instalado el modelo de movilidad, vamos a instalar el stack de internet, y configurar las diferentes redes, con 10.1.1.0, 10.1.2.0, y 10.1.3.0. ¿Sí? Y estas direcciones IP las asignamos a los dispositivos. Finalmente vamos a configurar la aplicación, vamos a configurar con la aplicación que veníamos trabajando, el UDP Eco Server, y el UDP Eco Client. Aquí tenemos el container, que básicamente me va a ayudar a configurar un tiempo de simulación. Anteriormente, en el escape original, aquí estaba 10 segundos, y yo le he cambiado al tiempo de simulación, que configuramos como parámetro de entrada. Acá en el Max Packets, básicamente configure al máximo que permite, que serían los 32 bits puestos a 1, para que me genere un número ilimitado de paquetes. Lo que quiero hacer es que durante el tiempo de simulación se esté siempre enviando los paquetes. Luego un intervalo, aquí estaba un segundo, le he puesto 0.1 segundo, podemos nuevamente volver en el mismo valor. Y finalmente vamos a configurar el contenedor de aplicaciones, instalamos el Eco Client en las estaciones, y ponemos un tiempo de inicio y tiempo final. Bueno, de hecho no en las estaciones, es realmente en un solo nodo de la estación, porque si vemos aquí pone Wi-Fi STA nodes, les captura todos los nodos o obtiene todos los nodos, y solamente con el GET va a instalar en uno de los dispositivos. Si hubiésemos tenido solamente Wi-Fi STA nodes, hubiese instalado en todos, pero en este caso solo estamos instalando en uno. Y finalmente hacemos una tabla de entretamiento estática, si todavía no vamos a utilizar un protocolo de entretamiento, y configuramos el tiempo de parada de la simulación. En su caso, aquí estaba 10 segundos. En mi caso, le he configurado con el SimTime para poderle enviar como parámetro de entrada. Luego el tracing me va a permitir generar un archivo pcap, donde yo podré capturar la información, y luego poderla mostrar en el workshop. Luego solamente el RUN y el DESTROY para correr la simulación. He agregado aquí el THIRT, esto ya lo hemos hecho varias veces, básicamente con ART, aquí ponemos el nombre del script, aquí le ponemos menos menos RUN igual y el nombre del script. Entonces esto está generado acá, y podemos observar de esta manera, menos menos RUN igual a THIRT, y el tiempo de simulación yo he puesto 50, en este caso sería 50 segundos. Y ese es el tiempo de simulación que va a hacer. Editémosle, editemos esta parte para agregar un parámetro adicional que va a ser el tracing. A ver, veamos el parámetro primero antes de agregarle. Tracing. Menos menos tracing igual a THROUGH. Ok. Tenemos BUILD. Y se generan o se envían los paquetes y se envían desde el cliente al servidor y el servidor retorna el paquete. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver que se generaron algunos archivos, por ejemplo, el THIRT.packup debería haberse generado un backup para cada uno de los nodos. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar el envío de los paquetes. ¿Sí? Eso sería con relación a este script. ¿Sí? Hemos cambiado, hemos agregado un parámetro adicional que sería el SIM time y podemos variar el tiempo de simulación. Aquí hay otros parámetros que se podrían variar, como por ejemplo el intervalo. El intervalo podríamos ponerle como parámetro de entrada y podríamos hacer una gráfica que en función del intervalo calcular el throughput, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería todo en relación a este video. ¡Gracias! Gracias.